Y conforme se van acercando las elecciones para el puesto de senador por el estado de Missouri, algunos candidatos ya están dirigiendo su mirada al voto hispano de nuestra ciudad. Tal es el caso del candidato por el partido demócrata Jason Kander, quien la semana pasada recibió el respaldo de la Raza Polígica Club de Kansas City. Kander comentó que sin duda es un honor contar con el respaldo de una de las organizaciones de derechos civiles de los hispanos más importantes de Missouri. Además, Jason Kander mencionó que se siente muy emocionado de trabajar junto con la Raza Polígica Club para asegurarse de que todas las personas en Missouri tengan la oportunidad de realizar el sueño americano. Jason también ha apoyado en el pasado reformas migratorias integrales que se centran en mantener unidas a las familias.